Listo, ya pueden comenzar. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al Seminario de Fundadores de la Antropología Mexicana en el siglo XX. El día de hoy estamos en la segunda sesión dedicada al maestro Alberto Beltrán y la Antropología Mexicana. Si no lograron vernos el día de ayer, por la tarde, el video está en el canal de INA TV, aquí en YouTube, para su consulta. Y bueno, hoy continuaremos con el diálogo en esta cuarta sesión de nuestro seminario. Estamos muy contentos. Nuestro panel de hoy es femenino. Contamos con la presencia de Amparo Sevilla, Yolanda Santaella, Marina Anguiano y Dulce Olivia Reynoso. Las iré presentando conforme sea su participación. Y bueno, esta sesión, como ya les decía, está dedicada al maestro Alberto Beltrán, artista, grabador, dibujante, viajero. Trabajó de cerca de muchos antropólogos destacados en la historia de nuestro país y estuvo muy, muy cerca y próximo a las actividades de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es conocido como ilustrador de temas antropológicos, tarea que se dice fácil, pero que requería de una gran cantidad de experiencias y conocimientos. Fue miembro del taller de gráfica popular y el dibujo fue siempre su pasión. Fundador y director de la Dirección General de Arte Popular en 1971. Y bueno, un gran divulgador y gestor de las artes e industrias populares en México. Para iniciar, voy a presentar a nuestra primera panelista o participante, María Amparo Xochitl Sevilla Villalobos. Ella es maestra y ejecutante de danza de concierto en la Academia de la Danza Mexicana, perteneciente al INVAL. Tiene una maestría en antropología social en la ENA. Y en ciencias antropológicas por la UAM. Su trayectoria laboral es amplia. Participó, ha sido investigadora titular de la Dirección General de Culturas Populares de la UAM Iztapalapa. Y de 1986 a la fecha, de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INA. Ha ocupado varios cargos académicos, entre los que se encuentra directora de vinculación regional de la Dirección General de Vinculación Cultural con ACULTA. Fue directora de Fomento a la Investigación de la Coordinación Nacional de Antropología del INA. directora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INA. Pues nos da muchísimo gusto tenerla aquí. Amparo Sevilla, maestra, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, todos y todas ustedes. Y pues yo me voy a permitir leer un texto para poder respetar el tiempo que se nos han asignado. Y entro en materia. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me hizo el maestro Leonel Durán para participar en esta sesión del Seminario Fundadores de la Antropología Mexicana en el siglo XX, en el que se rinde una especie de homenaje a la vida y obra de Alberto Beltrán. También quiero saludar muy afectuosamente a las colegas con las que comparto esta sesión y agradecer la audiencia de quienes nos acompañan por el canal de INA TV a través de la plataforma de YouTube. Antes de iniciar, quiero aclarar que yo no tuve la dicha de interactuar de manera tan cercana con el maestro Beltrán como sí lo hicieron nuestros queridos colegas que hablaron ayer. La información brindada por Andrés Medina, Sonia Iglesias, Héctor Peralta y Alejandro Guzmán nos brindó una plataforma muy ilustrativa y amplia sobre la trayectoria artística, política y social de quien sin lugar a duda forma parte ya de la historia cultural del país. De las muchas facetas que caracterizaron a Alberto Beltrán, yo solo conocí la referente a su actuar como titular de la Dirección General de Arte Popular. En adelante, DGAP. Prefiero mencionar las siglas porque es muy largo el nombre y lo menciono varias veces. Otra cuestión que quiero agradecer a Lionel Durán, quien fuera mi jefe cuando fungió como titular de la Dirección General de Culturas Populares, es el hecho de que este seminario haya considerado importante rememorar una etapa del pensamiento antropológico que, por diversas causas, no ha sido bien ponderada. Quienes conocen a la hora llamada Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas, esperemos que no le agreguen otro término, pero todo puede suceder, suelen desconocer lo que fue, como dijo ayer Sonia Iglesias, no el antecedente de dicha dirección, sino su origen. Pareciera ser una cuestión semántica, pero en realidad el trabajo realizado durante casi siete años que duró la DGAP sembró un terreno que dio frutos para el conocimiento de las culturas mexicanas. La reflexión sobre aquella etapa debía hacerse tarde o temprano. Enhorabuena que se abrió este espacio, que podría ser un motor, como bien señaló ayer Andrés Medina, para impulsar una reflexión más amplia sobre el trabajo realizado en aquel periodo. Es importante recordar que al inicio del sexenio de Luis Echeverría, en 1970, la Subsecretaría de Asuntos Culturales se convirtió en la Secretaría de Cultura Popular y Educación Extrascolar. ¿Cómo entender que una subsecretaría eleve su rango a Secretaría de Estado y después descienda a Coordinación Nacional y después vuelva a subir a Secretaría? Esa historia es larga y compleja y aún no se ha concluido. Sin pretender dar respuesta a dicha pregunta, tan solo quisiera recordar que la brutal represión del movimiento estudiantil del 68 estaba presente no solo en los muros ensangrentados de Tlatelolco, sino también en el cuerpo y la mente de todos aquellos que directa o indirectamente lo padecieron. Borrar lo sucedido ha sido imposible. Pero en aquel entonces, Echeverría pensó que elevar el presupuesto para el fomento cultural podía, de alguna manera, subsanar el desprestigio del gobierno anterior en el que él había formado parte muy importante. Ponemos la primera lámina, por favor, Pepe. Les agradecería. No sé si se está viendo en pantalla. Bien, gracias. En ese contexto surgieron varias dependencias gubernamentales del sector cultural, entre las que encontramos a la propia DGAP, creada en 1971. También está el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Danza Popular Mexicana, conocido como FUNADAM, que fue fundado un año después. Y en 1974, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, que aún subsiste. La DGAP tuvo como objetivo, cito, estudiar lo relativo al arte popular en todas sus formas de expresión, a saber, artesanía, danza, música, vestimenta, arquitectura y costumbres. Así como formar el Archivo General de las Tradiciones y del Arte Popular. Quitamos ya la lámina, por favor. Mi ingreso a dicha dirección, en específico, al Departamento de Investigación de las Tradiciones Populares, fue en 1974. En ese entonces, cursaba el tercer trimestre de la licenciatura en Antropología Social, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y tuve la fortuna de integrarme al estudio de las expresiones dancísticas tradicionales del Estado de Tlaxcala, el cual Hilda Rodríguez, que en paz descanse, había iniciado meses atrás. Mi incipiente formación antropológica no fue obstáculo para ser aceptada, ya que Gabriel Moedano, jefe del departamento citado, tuvo a bien considerar que mi formación de nueve años en el campo de la danza me permitiría aportar algo al estudio iniciado por nuestra querida Hilda, quien también había sido bailarina profesional, en su caso, de bailes regionales. Los compañeros que formaron parte del primer equipo de investigación fueron Lilian Scheffler, Laura Saldívar, Ernesto Nieto, Soledad Castillo, María Cristina Morales y Diana Rieski. Todos ellos me recibieron con mucha amabilidad y mucho compañerismo. Posteriormente ingresaron Arturo Chamorro, María del Carmen Díaz Mendoza, Jorge Aguilera y Elizabeth Cámara. Varios de los compañeros citados nos incorporamos en la década de los ochenta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, como fue el caso de Laura Saldívar, María Cristina Morales y el propio Gabriel Moedano. Yo recuerdo a Alberto Beltrán como el joven abuelo que refiere Ramón López Velarde. Su presencia en la oficina dista mucho o distaba mucho de ser una persona inaccesible. Siempre sonriente, escuchaba y emitía opiniones más que mandatos. Creo que la mayor virtud de Beltrán como director de la GAP fue otorgar el apoyo necesario para que los responsables de cada área hicieran bien su trabajo. En el caso del Departamento de Investigación, le brindó toda su confianza a Gabriel Moedano, quien, como alumno destacado de Vicente T. Mendoza, tenía una trayectoria notable en el estudio de folclor proveniente de la escuela finlandesa. Gabriel Moedano realizó una labor extraordinaria como titular del Departamento de Investigación, pues siempre contamos con su guía intelectual y su notable experiencia académica, además de su memorable amistad. A él le debo no solo el haber obtenido un trabajo en la Secretaría de Educación Pública, que era imposible, ahora es menos que imposible, sino también un aprendizaje invaluable para mi formación antropológica, por lo cual le viviré eternamente agradecida. Otra guía académica muy importante para el desempeño del equipo de investigación fue Andrés Medina, que qué bueno que nos acompaña también esta tarde, Andrés, quien además de ser amigo entrañable de Gabriel, nos brindó de manera generosa y afable su presencia constante para analizar los resultados que íbamos obteniendo en el campo, al mismo tiempo que coordinó varios seminarios para revisar teorías y problemáticas que eran materia de debate. En la primera etapa del Departamento de Investigación de las Tradiciones Populares se llevó a cabo un proyecto piloto en el estado de Tlaxcala y posteriormente se trasladó al estado de Guanajuato, iniciando, como fue en Tlaxcala, un registro que sirvió de base para el análisis de los temas tratados, además de la elaboración de una bibliografía de arte popular. Las expresiones estudiadas fueron mitos, leyendas, cuentos, juegos infantiles, artesanías, música, danza, medicina tradicional y fiestas. Por favor, ponemos la segunda lámina. En 1976 se publicaron tres ensayos. La vida y obra de Vicente T. Mendoza, escrito por Gabriel Moedano. Cambiamos lámina. Juegos tradicionales del estado de Tlaxcala, realizada por Lilian Scheffler, y que contó con cuatro ilustraciones de nuestro querido maestro Alberto Beltrán sobre los juegos infantiles que se hacían para los velorios de Angelito en varios municipios del estado de Tlaxcala. Avanzamos. Y otro ensayo titulado Santa Apolonia Teacalco, un pueblo canastero, escrito por María Luisa Saldívar Guerra, que también, esperemos, descanse en paz. Seguro descanse en paz, nuestra querida Laura. Avanzamos. También se publicaron cuatro números del boletín del Departamento de Investigación de las Tradiciones Populares, el primero editado en 1975 y el último en 1977. Los cuatro números del boletín citado incluye, además de avances y resultados de investigación, documentos, noticias y reseñas bibliográficas que, en conjunto, integran un valioso testimonio del trabajo realizado. Incluso me atrevo a decir que varios de los textos ahí publicados sentaron una base importante de ciertas temáticas de investigación que se han ido enriqueciendo, como es el caso de las ceremonias vinculadas al Día de Muertos, el análisis antropológico de la producción artesanal, el vínculo del temazcal con deidades protectoras, los sistemas de calor y frío en la medicina tradicional, entre otras temáticas. ¿Avanzamos? Respecto a la sesión de documentos, cabe destacar el publicado en el boletín número 4, en el que se transcribe un valioso texto que lleva por título, cito, Carta de México en defensa del patrimonio cultural. Dicho documento se elaboró en una reunión internacional celebrada en México el 12 de agosto de 1976. En ella participaron grandes personalidades, entre las cuales encontramos a Darcy Ribeiro, Guillermo Bonfil y Salomón Nagma. Los principios ahí planteados tienen una vigencia asombrosa, además de que formó parte de los cimientos de una antropología aplicada en el terreno citado. ¿Avanzamos, por favor? En cuanto al estudio de las expresiones dancísticas de Tlaxcala, me gustaría compartir con ustedes tan solo el dato de que logramos hacer un registro analítico que abarcó todas las danzas tradicionales que se llevaban a efecto en la década de los 70 del siglo pasado. Cabe hacer notar que muchas de estas han desaparecido. ¿Avanzamos? Dicha investigación fue publicada varios años después de su conclusión gracias al notable impulso que Leonel Durán, como titular de la Dirección General de Culturas Populares, dio a una acertada política editorial realizada por Adolfo Colombres. Fue así que en 1983 apareció el libro titulado Danzas y Bailes Tradicionales del Estado de Tlaxcala, editado por Premia, cuya autoría es de Hilda Rodríguez, Elizabeth Cámara y su servidora. ¿Avanzamos? En esos años también se publicaron otras investigaciones que se habían realizado cuando Alberto Beltrán era titular de la DGAP. Cabe mencionar como ejemplo el libro titulado Marinero que se fue a la mar, juegos y entretenimientos de los niños de México, escrito por Lidia Cheffler y publicado en 1982, y el de Arturo Chamorro sobre la música popular en Tlaxcala en 1983. Los tres textos fueron producto de una larga investigación en el terreno y por lo tanto se han constituido en un referente obligado para los estudiosos de la danza, la música y los juegos tradicionales de Tlaxcala. Finalmente, quiero aprovechar este espacio para reiterar mi sincero agradecimiento a todas las personas que tuve la dicha de conocer debido a mi ingreso a la Dirección General de Arte Popular. Como dijera mi abuelita, varias de ellas se nos han adelantado, pero permanecen muy vivas no solo en mi recuerdo, sino también en el amplio campo del pensamiento antropológico. Alberto Beltrán propició y permitió la existencia de un espacio de estudio y fomento de una parte esencial de la cultura mexicana. Su talento creativo y su conocimiento vivido por su espíritu andariego sirvió de inspiración para que ese espacio institucional echara raíz a un árbol que esperamos siga dando frutos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Amparo, por esta participación. Les invitamos a todos quienes nos acompañan a la distancia a poner preguntas, comentarios, saludos en nuestro chat. Al final vamos a tener tiempo para atenderlos y si son preguntas, pues para dialogar y platicar entre todos. Bueno, para continuar las participaciones, voy a presentar a la maestra Yolanda Margarita Santaella López. Ella tiene estudios terminados en psicología en la UNAM, es licenciada en restauración de bienes muebles por la INCRIM, postulante a maestría en historia del arte por la UNAM. Tiene 53 años de experiencia en conservación del patrimonio cultural en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de Lina. Trabajó en proyectos de conservación arqueológica como Tenayuca, Las Higueras, El levantamiento del Adoratorio Mexica, Línea 2, Cacáxtla, Templo Mayor, México Tenochtitlan, Teotihuacán, Conservación de Esculturas Prehispánicas, como Águila Cuaxicali, Xutecutli, perdón, por mencionar solo algunos. Participó en varias exposiciones y actualmente colabora en proyectos de educación social para la conservación dirigidos a vecinos de Churubusco, escolares de primarias, alumnos del APAC, trabajadores jubilados y otros públicos. Desde 2009 imparte el taller Conservación Arqueológica para Niños en la Feria del Libro del Museo Nacional de Antropología. Nos da muchísimo gusto tener aquí a la maestra Yolanda Santaella y para introducir su participación vamos a iniciar con un video. Pepe, no sé si estamos listos con el video y posteriormente le damos la palabra a la maestra Yolanda. Gracias. Les pido, me digan si se escucha, por favor, y se ve. Se ve y se oye. El Señor de las Limas es una escultura olmeca emblemática del periodo formativo medio mesoamericano entre los años 900 y 400 a.C. y se oye. Representa a un hombre en posición sedente que, sobre las piernas cruzadas, sostiene en brazos a un infante de rasgos felinos. Fue descubierta en 1965 a orillas del río Jaltepec, en la localidad de Las Limas, municipio de Jesús Carranza, Veracruz, México. Los hermanos Rosa y Severiano Manuel Pascual rompían coyoles sobre una piedra pulida que sobresalía de la superficie del suelo, sin imaginar que se trataba de la parte superior de una escultura. Cuando intentaron desenterrarla, se dieron cuenta de que no era una piedra común y corrieron a avisar a la gente del pueblo. Era un 16 de julio, día de la Virgen del Carmen. Quizá fue por ello que los pobladores asociaron la pieza con el culto a la Virgen, pues lo que observaron fue una figura humana cargando a un bebé. Se la llevaron al pueblo y ahí la vistieron, la coronaron con flores, la colocaron en un altar, le encendieron veladoras y la veneraron durante algunos días como la Virgen de Piedra Verde o la Virgen de las Limas. El 25 de julio llegó a las Limas una comisión enviada por el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, con la encomienda de trasladar la pieza al Museo de Antropología de Jalapa, donde se incorporó a su acervo, convirtiéndose desde entonces en una de las piezas más apreciadas por los visitantes. Las perforaciones que se observan en las separaciones de los brazos y la entrepierna son los extremos de una oquedad que pudo ser usada para atar la escultura con cuerdas y facilitar su traslado de sitio en sitio. Esta idea sugiere un tipo de culto itinerante. Enigmática y con una luminosidad especial, esta obra, esculpida en un solo bloque de piedra verde de serpentina, es única en su tipo. Con 55 centímetros de alto, 43.5 de largo y 23 de ancho, y con un peso de 57.4 kilogramos, es la de mayores dimensiones entre las esculturas olmecas de piedra verde que se conocen. La indudable pericia con que fue tallada le confiere una gran calidad artística, y a su valor estético se suma el formidable simbolismo que la caracteriza y que ha sido objeto de diversas interpretaciones desde el momento mismo de su hallazgo. Lo primero que salta a la vista es el conjunto de dos personajes esculpidos en una sola pieza. Un varón adulto joven que carga a un infante de rostro zoomorfo con la boca trapezoidal típicamente olmeca, denominada muchas veces como boca jaguar, que es un rasgo felino común en el corpus escultórico olmeca. Otro rasgo común entre estas esculturas es la presencia de incisiones con diseños simbólicos, como las que se aprecian en hachas y representaciones naturalistas de figuras humanas. Las imágenes de los hombros y las rodillas de la escultura del personaje adulto corresponden a diseños estilizados de rostros de perfil de personajes fantásticos con hendiduras sobre la frente. Al respecto de estas figuras, el arqueólogo estadounidense Michael D. Coe propuso identificar estos cuatro rostros como cuatro deidades del panteón olmeca. En un ejercicio de comparación con deidades del posclásico, identificó a los rostros de la siguiente manera. Hombro derecho, Xipe Totec, el dios desollado, por tener un par de líneas atravesando la cara, lo que indicaría el corte de la piel. Hombro izquierdo, Xutecutli, dios del fuego, por el diseño de ceja flameada sobre el ojo. Rodilla derecha, posiblemente se trate de un antecedente de Quetzalcóatl por tener en el ojo una cruz de San Andrés que le vincularía con el quincunce de Venus asociado a esta deidad, además de la lengua viperina. Rodilla izquierda, Mictlantecutli, dios de la muerte, por presentar el ojo cerrado. Los diseños esgrafiados en el rostro del personaje adulto han sido poco estudiados por los especialistas. Aquí se observa el uso continuo y simbólico del número cuatro, fundamental en la cosmovisión olmeca sobre la estructura del cosmos. Hay cuatro diseños sobre los ojos y cuatro más en las mejillas alrededor de la boca agrupados en pares. Estos diseños han sido identificados como granos de maíz al igual que las representaciones en ambos perfiles del rostro del personaje adulto de las cuales salen unas caudas fitomorfas aparentando la raíz y el tallo de la planta de maíz. La incisión sobre la boca del señor de las limas también está representando un personaje. Los ojos redondos en la parte superior de la boca, las narinas sobre el labio superior y las manos garra debajo de la boca. Esta representación iconográfica insiste en la cosmovisión de cuatro puntos ubicados en las esquinas y uno más en el centro, tanto en el rostro como en el cuerpo del infante. Esta conjunción se ha sugerido como una representación de los cuatro puntos cardinales y el axis mundis. El señor de las limas es una magnífica escultura que refleja la gran complejidad y sabiduría alcanzada por el pueblo olmeca. de las limas Bueno, es muy importante este documento porque precisamente ahí estuvo, creo que no lo mencionan, estuvo un arqueólogo, Torres, estuvo en paz descanse también el queridísimo Roberto Williams y nada más ni nada menos que el maestro Alberto Beltrán. Y él ahí, desde ahí estuvo recopilando y guardando esa memoria a través de sus dibujos, a través de sus dibujos, él ilustró todo este hecho, como lo voy a mostrar más adelante en un boletín del INAH que sale. Esa es una del inicio de las aportaciones del maestro Beltrán a la antropología, a la arqueología en específico. Fíjese, estar en contacto con esa pieza. Bueno, hay que ir a ver la jalapa, ojalá un día vayamos. La que sigue, por favor, para no estar comiéndome tiempo. La que sigue, la que sigue, sí. Ahí está el asunto. ¿Alcanzan a ver bien? ¿Se ve bien? Sí, muy bien. Magnífico. No hay palabras. El que sigue, por favor. En 1969, el arqueólogo Alfonso Medellín Zenil de la Universidad Veracruzana, a causa de saqueo de pintura mural del sitio arqueológico Las Higueras del municipio de Vega de la Torre, Veracruz, solicita al Departamento de Restauración, hoy Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, Centro Polco Oremans, del INAH. Solicita la colaboración para rescatar la pintura mural in situ, porque estaba siendo destruida. Fue objeto de saqueo. Y lo más significativo fue que una pintura que apareció en superposición de capas. Entonces, imagínense arrancar una capa por los saqueadores y luego la siguiente capa y la siguiente capa pusiera una destrucción masiva. Entonces, se pide a Lina, a través del maestro Medellín Zenil, también en Paz Descanse, su colaboración. Seguramente Medellín Zenil y Alberto Beltrán fueron muy, muy amigos. Obviamente, porque Alberto Beltrán, hasta donde se enamoró al igual que yo, de Veracruz y adoptamos a Veracruz como nuestro lugar de nacimiento. Bueno, entonces, se nos pide que vayamos. Nosotros somos producto de un trabajo de la UNESCO en México. Digo, nosotros, un grupo de restauradores que en 1966 entramos a estudiar en la coordinación, la hoy Coordinación de Restauración. Estudiamos, vinieron expertos de la UNESCO italianos, pero además el maestro Montero, como pueden ver aquí, él había estudiado en Checoslovaquia y tenía conocimiento. Entonces, nos enfrentamos a este problema tan grande de rescatar esta pintura mural y de... No sé si alcanzan a ver aquí. Ese es el lugar. Aquí está el maestro Montero. Estamos aquí analizando, viendo cómo está la pintura. Aquí se están haciendo pruebas de solubilidad a las capas pictóricas. Aquí ya colocamos las telas para hacer el desprendimiento, el trabajo mecánico de desprender la pintura. Como pueden ver aquí el compañero Alfredo Melo, que por cierto, veracruzano. Esta pintura que unos personajes negros fue, fue la pintura que lograron rescatar del saqueo que hubo antes del 69. Se pudo recuperar y en restauración en Churubusco se hizo todo el proceso de montaje y ahorita está tranquilamente en el Museo de Jalapa. Lo ideal era que hubiera in situ un museo, una pinacoteca. Ahí fue tanta la cantidad de pintura que era para hacer una verdadera pinacoteca. Como ustedes saben, la cuestión de los dineros y todo eso no se pudo hacer, pero está resguardada en el Museo de Jalapa y la podemos ir a ver cuando gusten. Y hay mucha en las bodegas. La que sigue, por favor. A lo que significó es que ahí fue precisamente donde tuve el gusto y el placer de conocer al maestro Beltrán. Ahí precisamente el conocedor de técnicas de pintura, porque aparte de ser un trabajador de materia, de la gráfica, conocía también de pintura mural. Creo que hasta estuvo con Arturo Salce. El maestro Salce, no es Arturo, no me acuerdo su nombre. En cuestión para conocer las técnicas de hacer pintura mural. Varias técnicas. Yo creo que estaba entusiasmadísimo de ver esa pintura mural de las higueras Veracruz. Tanta pintura, ¿no? Bueno, les comento. Resulta que al conocer al profesor Beltrán, en un momento dado me hizo favor, cuando ya trabajaba en el periódico El Día, tuvo puestos ahí muy importantes, me hizo favor de regalarme una suscripción al periódico El Día, que yo juntaba, ya cuando estuve trabajando en el 78, en el proyecto Templo Mayor, había días de visita de los periodistas, pero entonces cuando iban en especial los del día me ponía bien lista, bien abusada, entonces siempre juntaba todos los periódicos, los fui juntando, junté desde el 78 hasta el 80 y tantos, 81 o 80, algo así, periódicos, los cuales pedían las autoridades, en un momento dado, ya en este siglo, que se hiciera el registro fotográfico, una digitalización, porque esa es una manera de conservar y que se pueda hacer, en un momento dado, una exposición, hacer museable, por eso ver las condiciones de esos periódicos, pero son lamentables, pero ya se tiene al menos el registro de esos materiales tan sensibles como son el papel periódico, entonces se iba haciendo todo el registro, todos los acontecimientos se iba tomando nota, y este paquete de registros y de fotografías se dio a la biblioteca de Templo Mayor, ahí está, junto con los periódicos en físico, pero en mi trabajo, la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, tenemos todavía, contamos con ese registro que, si les parece bien, se pudiera dar a, donde está Dulce Olivia, a la Dirección de Investigación, Alberto Beltrán, yo creo que sería bueno tener ahí todo esto digitalizado, ¿verdad? Es parte del conocimiento el que sigue. Les comento, fue algo muy bonito para mí, en Bellas Artes hizo una exposición, que según la maestra Kaiser, que algún día la encontré, que les costó trabajo en Bellas Artes, que hubiera una exposición de material prehispánico, ¿se imaginan qué mentalidad? Pero que ella peleó y se hizo la exposición, entonces ahí fuimos en bola, recuerdo que los maestros albañiles estaban felices, ahí se les explicaba, miren maestro, ustedes han estado en eso desde que apareció, ay, bueno, era tan emocionante todo eso, yo estaba feliz y contenta, claro, algunos maestros ya ni regresaron a templo, ¿no? Se tomaron el día, o parte del día. El que sigue, por favor. Ahí se me olvidó mostrarles uno, que en ese momento fue el periódico de la alarma, y estamos el maestro Eduardo Contreras en Paz Descanse, él tenía una de las secciones ahí en Templo Mayor, y estamos juntos, en la vista anterior salió, se me olvidó comentarles. Y aquí hablo del día, del suplemento del gallo ilustrado, los trabajos del maestro Beltrán, las entrevistas que se hacía en la gente, los artículos del maestro, aquí hay un artículo del maestro Alberto Beltrán, el que sigue, por favor. Todos esos periódicos están en la biblioteca de Templo Mayor, a los que les comentaba ayer la arqueóloga Lourdes Borgar García, resulta que dice que hace unos días estaban sacando de la bodega piezas, porque piensan hacer una exposición con piezas inéditas, y estaban sacando las piezas, y que va viendo que estaba este mural del maestro Alberto Beltrán. Imagínense, guardado en la bodega como 30 años, porque correspondía al museo anterior, el maestro Beltrán, según me dice Lourdes, diseñó, hizo esa pintura, ese mapa, para ese museo, pero pues lo guardan, y ahora con el museo, que ya tiene un buen rato, están sacando ese material, y van sacando este mural, que tiene los sitios arqueológicos, las artesanías, y los grupos técnicos del Estado de Veracruz, y acá abajo les pongo el mural del maestro Beltrán, que lo diseñó para la Universidad Veracruzana, a mí me tocó verlo in situ, después ya fue trasladado al Paseo de los Lagos, y que sigue, por favor. Ya nos vamos a la parte antropológica, propiamente, saber del pueblo, la sabiduría del pueblo, Alberto Beltrán, les leo esa declaración de México 1982, que a mí me gusta mucho, el patrimonio cultural de un pueblo, comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores, y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores, que dan un sentido a la vida, declaración de México 1982, en una de esas salidas, yo trabajaba en Cacazla, y no sé cómo tuve contacto, con 1977, con el maestro Beltrán, y me dijo que había una salida, no sé, a un lugar alfarero, si era Catlán de Osorio, Puebla, no recuerdo, pero aquí está la evidencia, está la foto, y esta es la maravilla de monumento, vegetal, que es ese órgano, tan, tan bello, ¿no? que sigue, por favor. En el taller, de gráfica popular, ilustró libros, preparó cartillas, alfabetización, en lenguas indígenas, material didáctico, y monografías, antropológicas, y educativas, publicaciones, de la dirección general, de arte popular, FONAR, dirección general, de culturas populares, aquí les pongo, sobre la publicación, de la picardía mexicana, es que no lo alcanzo, a ver, alcanzan a ver, está la dedicatoria, que Alberto Beltrán, le hizo a Lulú, donde dice, que esta obra, lo ilustró a él, no lo alcanzo a ver, pero eso es lo que dice, la que sigue, por favor, Alberto, Alberto Beltrán, en la cultura popular, a mí me tocó participar en Comarpo, gracias a él, que me dijo, que me integrara a ese grupo, que me ayudó a conocer, y apreciar mejor, este patrimonio, y a su adquisición, que más tarde, los gatiri, fueron juguetitos, mexicanos tradicionales, que me han servido, como material didáctico, para mi proyecto, los niños, y la conservación, del patrimonio cultural, y natural, que es una unidad, son juguetes mexicanos, tradicionales, como material didáctico, con el que acercamos, a los escolares, a sus materiales, constitutivos, de que está hecho ese objeto, y su manufactura, vinculando la naturaleza, con el patrimonio cultural, material, e inmaterial, aquí está mi credencial, de Comarpo, firmado por Tere Pomar, en paz descanse, esta es, mi cajita de viaje, cuando viajo en avión, llevo pocas cosas, porque ya saben, lo difícil que ahora, es viajar en avión, pero ahí están colocados, mis objetos, amarraditos, con mucho cuidado, y aquí estoy, una presentación, con los niños, aquí están, con un maravilloso, hay como se llama, tenango de Hidalgo, y mostrándole, a los niños, los niños, los niños, ellos con toda la libertad, se les permite, que los vean, aquí, perdón, el de Hidalgo, es este de abajo, fue de las últimas salidas, que hemos tenido, estuvimos en el centro regional, de Hidalgo, con los niñitos, se les mostró, y ellos pasan, y ven los objetos, los ven, si hay silbatos, porque llevo reproducciones de lina, obviamente, las tocan, tienen ese acercamiento, con los objetos, un acercamiento directo, sin que haya vidrios, ni nada, les pueden tocar las cosas, una vez un niño, porque lleva, un cochinito, así grande, de, de, de una tela, un poquito, de, una fibra, un poquito dura, un cochinito precioso, que ya se lo quería, que dar, un niñito, porque le gustó mucho, bueno, esa es, una anécdota, el que sigue, por favor. Estamos en una primaria, porque, se logró tener, antes de la reforma educativa, un acercamiento, con escuelas primarias, particulares, perdón, de gobierno, y particulares, así nos acercamos, había una posibilidad, de acercarse, a las escuelas, a veces, dentro del mismo salón, de los niñitos, se les muestran, esos objetos, se les pasa, una presentación, dentro de su, horario, verdad, porque ya después, tienen que salir a comer, a su descanso, aquí está un compañero, biólogo, que les habla, de la parte, biológica, de este patrimonio, cultural, y ya les hablamos, su transformación, y ya están los juguetitos, y los pueden, tocar, y ver, pues, son juguetes tradicionales, que muchas veces, ya ni hay memoria, de eso, la que sigue, por favor, esto, fue cuando, nos invitaron, a Michoacán, y a Guanajuato, por parte, una feria, de patrimonio cultural, y turismo, y ahí les llevamos, este material, les platicamos, de varias cosas, recuerdo, que una vez, que estuvimos, en Zacatecas, como para terminar, se me ocurrió, así, de feeling, que leyéramos, la suave patria, no, pues, estábamos, en Zacatecas, había que hablar, de un, Zacatecano Ilustre, el que sigue, por favor, nuestras artesanías, y la educación escolar, muchísimas gracias, muy amable, este es, otro proyecto, que tengo, donde hacemos, un enterramiento, pero también, meto algún tipo, de materiales, de tradición popular, para que los niños, los recuperen, los limpian, los unen, ese lo dimos, en Vizcaínas, muchísimas gracias, es todo, gracias. Gracias, maestra Yolanda, por compartirnos, tus experiencias, y bueno, en el chat, tenemos muchos comentarios, de saludos, Olga Uribe, anda por acá, Esperanza Penagos, Fabián Franco, Ángeles Colunga, Elvira Pruneda Gallegos, todos ellos, mandan saludos, Cristina Barros, dice, buenas tardes a todos, un gusto, que se revalore, la vida y obra, del inolvidable, y querido Alberto Beltrán, gracias, gracias a quienes lo han hecho posible, Javier Morales, también anda acá, Lulu López, Luis Fernando Medina, la doctora Lina Odena, y Silvia Isgus, que también estaba por acá ayer, acompañándonos, en fin, muchos saludos para todos y todas, Cecilia Margaona, Isabel Lagarriga, Esperanza Muñoz, y bueno, mandan felicitaciones, ahorita vamos con las preguntas, pero bueno, vamos a continuar con la siguiente participación, de Marina Anguiano Fernández, ella nació en la Ciudad de México, es etnóloga, y tiene maestría en antropología por la ENA, con reconocimiento cum laude, en la actualidad trabaja como investigadora de tiempo completo, en la dirección de etnología y antropología social del INA, entre 1977 y 1991, formó parte de la dirección general de culturas populares, donde fundó el centro de información y documentación, y fungió como coordinadora durante 10 años, en dos etapas diferentes, desde el 68 ha realizado investigaciones entre los huicholes del occidente de México, y es autora de 10 libros y numerosos artículos, maestra Marina, adelante. Muchas gracias Blanca, creo que tú también es etnóloga, somos una especie en extinción, somos pocas, somos muchas, bueno, pues yo también me voy a permitir a leer, a leer, porque si no, se pasa uno del tiempo, y de todas maneras, en las láminas, pues voy a hacer algunas descripciones. Bueno, yo voy a hablar del Centro de Información y Documentación Alberto Beltrán. Ya escuchamos ayer sobre la trayectoria, trayectoria artística del maestro Alberto Beltrán, y su relación con, no, perdón, y su relación con la antropología. Está bien, esa es la portada, podemos dejarla un buen tiempo, ¿sí? Pepe, sí, por favor. Y su relación con la antropología. Este binomio, era muy frecuente en el siglo XX, ya que muchos artistas plásticos, consideraban a la antropología, y en especial a la arqueología, como fuente de inspiración para sus creaciones. La gran mayoría de ellos frecuentaban las zonas indígenas y los sitios arqueológicos. Ya han mencionado que Alberto era un viajero muy frecuente. De igual forma coleccionaban piezas prehispánicas que registraban en el INAH como custodios. Menciono unos ejemplos de este binomio arqueología, antropología y arte. Diego Rivera, que tenemos su anagua Cali, Rufino Tamayo, Miguel Covarrubias, Carlos Mérida, de origen guatemalteco, Raúl Anguiano, y desde luego Alberto Beltrán. Desde que yo era muy joven, supe de la existencia del maestro Beltrán, ya que junto con Leopoldo Méndez y mi padre Raúl Anguiano, entre otros, habrían de fundar el taller de la gráfica popular, en donde se realizaron grabados en apoyo a la República Española, atacada por el franquismo, y otros que ponían al descubierto los horrores del fascismo y el nazismo. El personaje que nos ocupa tuvo encargos gubernamentales relacionados con la antropología y el arte popular. Ya se mencionó ayer muchos de estos encomiendas que se le dieron. Estuvo al frente de una nueva dirección de la SEP, denominada Dirección General de Arte Popular, la cual se encargaba de investigar, promover y difundir las artes populares de nuestro país, tanto las indígenas como las mestizas. Ya se han mencionado muchos de los nombres que formaron parte de esta dirección. Algunos se van a repetir y otros son quizá nuevos para ustedes. Formaron parte de esta institución antropólogos, ya se dijo, como Gabriel Moedano, Lilian Scheffler, Hilda Rodríguez, gran amiga, que espero esté fundida con la luz infinita, Laura Saldívar, y Arturo Chamorro, entre otros. Los fotógrafos, que es muy importante mencionarles, como Rogelio Cuellar, Pablo Méndez, y Krista Cove. Con los materiales obtenidos en el trabajo de campo, elaboraron miles de fichas temáticas, con su respectiva localización geográfica y étnica. Se produjeron cientos de fotografías en blanco y negro y transparencias de 35 milímetros a color. Se grabaron innumerables cintas con música, danzas y entrevistas. Estos eran los acervos más importantes que se produjeron en arte popular. A la par, se adquirieron libros de arte, sobre todo los elaborados por el Fondo Editorial de la Plástica Mexicana. También se habían editado libros, ya los vimos, con diferentes temáticas escritas por los investigadores. Asimismo, se habían producido documentos inéditos relacionados con la gestión de la Dirección General de Arte Popular. Pero ahora pasamos a 1977, que es cuando se creó la Coordinación General de Cultura Popular, que fue el primer nombre que se le dio, la cual más adelante recibiría el nombre de Dirección General de Culturas Populares. Ahí fueron discusiones de días, semanas, si convenía decir cultura o culturas populares, y estoy totalmente de acuerdo con Amparo, que al decir culturas populares, estamos incluyendo lo urbano, lo rural, y lo indígena, y lo no indígena, no hay que agregarle más nombres de diferentes lugares o culturas. La Dirección de Arte Popular desaparece y la mayor parte de su personal, sobre todo sus investigadores, se incorporan a la nueva dependencia, dirigida por el doctor Rodolfo Stabenjagli. Como subdirector, fungió el maestro Lionel Durán, creador de este seminario dedicado a los fundadores de la antropología. Y quiero agradecerle su insistencia conmigo en largas conversaciones por nuestros celulares respectivos para que yo participara en este evento. El primer año y medio en que yo labore en la Dirección General de Culturas Populares, estuve a cargo del curso para técnicos bilingües en cultura indígena en Acayucan, sur de Veracruz. Regresé a la Ciudad de México con el encargo de escribir las memorias del curso anterior. Me dedicaba a ello cuando fui citada al local del Centro de Información y Documentación por parte de Lionel Durán, en este momento encargado del despacho de la Dirección General de Culturas Populares. Recuerdo que asistimos Durán, Lina Odena Güemes, no me dejará mentir, y la que esto escribe tanto ella como yo en calidad de consultoras, entre comillas. De igual forma, estuvieron presentes varios integrantes del mencionado centro. El encargado de profesión matemático no acudió por encontrarse enfermo. se analizaron las posibilidades o no de la continuidad de este centro de información y documentación. Se habló de los inconvenientes de realizar las consultas que los usuarios solicitaban yendo a realizarlas al centro de cómputo Arturo Rosenbluth del Politécnico en donde existía una computadora de tamaño descomunal en el otro extremo de la Ciudad de México. Nosotros estábamos en Coyoacán y esto era en el norte. Es decir, si alguien acudía al centro a solicitar información para nuestros usuarios variada por ejemplo del Día de Muertos ya sea contenida en libros documentos fotografías o grabaciones el enviado al centro de cómputo se formaba en una fila para que le hicieran las búsquedas lo cual podría llevar algunos días. Es decir, este mecanismo era inoperante ya que todavía no existían las computadoras de escritorio y menos las computadoras. Al terminar la reunión de buenas a primeras perdón que lo diga así Leonel Durán les comentó a los integrantes del centro que a partir de ese día Marina Anguiano sería la responsable del centro de información y documentación. Yo quedé sorprendida y preocupada ya que no tenía experiencia en este tipo de institución. Lo primero que hice fue consultar al doctor Jaime Lidbach quien fue uno de los primeros arqueólogos junto con la maestra Noemí Castillo en acercarse a la computación de ese momento. Le comenté el inconveniente de ir a consultar los acervos al Politécnico y me aconsejó abandonáramos la peregrina idea de utilizar cómputo y que los registros los hiciéramos de forma manual. Durante los primeros cinco años que estuve a cargo del CID tomé diversos cursos sobre centros de documentación, tratamiento de materiales y clasificación. De igual forma acudí a conocer centros de este tipo de diferentes instituciones y asistí a reuniones y congresos de documentalistas. se contrató una bibliotecaria para el tratamiento de los libros y revistas y se fueron incorporando poco a poco científicos sociales, antropólogos y sociólogos a la plantilla del centro. Aquí quiero hacer un paréntesis que yo le tengo mucho cariño a este centro porque además desde el punto de vista personal yo me embaracé las dos veces durante mi gestión en el centro. Ahí nacieron mi hijo Gerardo y mi hija Lucía claro en el centro pero ahí estuve estándolos por esa razón Hilda Rodríguez me hizo el favor de quedarse en mi lugar los tres meses reglamentarios y ella era subjefa del centro de información y que se fungió como jefa mientras yo estaba en los ministerios de la maternidad. En total contábamos en el centro de información y documentación con los siguientes acervos bibliográfico documental que en qué consistía el documental el material inédito que provenía de las investigaciones del personal de toda la dirección en especial de las unidades regionales que se fueron multiplicando. este banco de datos se recuperaba por medio de cinco entradas temática localización geográfica grupo étnico lengua y temporalidad fecha completa o año el otro acervo era el hemerográfico estábamos suscritos a siete periódicos capitalinos con esta información realizábamos a diario la síntesis hemerográfica es decir la carpeta para el director y subdirector de las actividades emprendidas por él y el personal de la institución en distintos eventos recortábamos datos importantes sobre las diversas temáticas de la cultura popular en otras palabras el banco de datos del material hemerográfico se podía recuperar por cinco entradas también temas localización geográfica grupo étnico lengua y temporalidad la sistematización y clasificación se hacía manualmente por esta razón el personal requerido por el centro iba creciendo otro de los acervos fue el fotográfico constituido por el material heredado de arte popular y el que se iba produciendo en culturas populares este acervo presentaba problemas hubo que salvarlo y almacenarlo en cajas metálicas especiales para transparencias y las impresiones trasladarlas a álbumes con tratamientos adecuados el último acervo era el fonográfico formado por lo grabado en arte popular y las nuevas investigaciones realizadas por culturas populares este material también requería un tratamiento especializado para garantizar su permanencia resumiendo los usuarios del centro cuando solicitaban información sobre una temática por ejemplo las fiestas navideñas estaban en posibilidad de acceder a libros documentos inéditos notas hemerográficas fotografías y música lucida repito toda la codificación y clasificación se hacía de manera manual valiéndose de un tesauros creado por el personal del centro con base a la guía para la clasificación de los datos culturales de George Mundo que también ayer se mencionó ahora sí podemos ver ya exacta ahí más o menos los vamos dosificando yo te digo en el CID se llevaba a cabo investigación documental de las temáticas que más solicitaban los usuarios con la idea de generar nuevos conocimientos por ejemplo el juego de pelota los cilindreros las festividades en general el día de muertos las fiestas navideñas la literatura oral tradicional de los indígenas de México la mayoría de los textos se publicaron aquí vamos a hablar de la el un cuaderno de trabajo que es el único que tengo pero produjimos varios y es y es interesante porque se llamó temas de cultura popular mexicana y fue escrito por varios de los miembros del centro que como les decía eran antropólogos y sociólogos entonces aquí pueden ustedes ver la portada en amarillo el logotipo que creamos también en el centro que es un poco la vírgula de la palabra y el se llamó temas de cultura popular mexicana y escribimos en el marina anguiano hilda rodríguez jazz reuter lilian scheffler víctor insúa y alejandro guzmán que estuvo ayer con nosotros esto se publicó en 1983 también pueden ver el índice de que trataba la presentación la religión popular en méxico la bibliografía la música tradicional en méxico la danza y el baile populares tradicionales juegos y narraciones en méxico medicina tradicional y el problema étnico que ahora recuerdo cuando lo revisé ayer lo escribió alejandro guzmán y aquí están abiertas dos de las páginas para que vean ustedes lo que contenía este cuaderno de trabajo esto se hacía perdón que lo diga yo pero con las uñas no teníamos presupuesto corríamos con el impresor carlos molina el cual de buena onda nos ayudaba a imprimirlo nos los engrapaba en papel muchas veces papel revolución pero eso no nos paraba de seguir trabajando la siguiente también se produjo desde muy al principio una circular de cultura popular esta circular pues llevaba mucha información que hacía primero semanalmente luego mensualmente y ahí damos a conocer los acervos las fiestas de esa semana o de ese mes y escrita también por los compañeros con todo el ingenio de conseguir ilustraciones pegarlas todo de una manera manual seguimos la siguiente por favor bueno otra parte que fue muy importante fueron las colaboraciones durante varios años con tiempo libre suplemento del periódico uno más uno proporcionándoles un listado sobre las fiestas populares de cada fin de semana complementado con artículos de los investigadores del centro aquí podemos ver la carátula y luego aquí dice santiaguito el milpero y aquí está el artículo con una foto que también eran un papel por eso están ya muy deteriorados eran un papel como de periódico obviamente la siguiente bueno durante el mayor auge del centro el personal creció a 22 miembros he aquí algunos nombres Hilda Rodríguez que fungió como subjefa y jefa en algunas dos ocasiones Lilian Scheffler Regina Reynoso Armando Padilla que espero que esté escuchándonos Víctor Po que es nada menos que el sobrino político de Leonel Víctor Insúa Estela Vaselis René Petrich que no los pude invitar la verdad Margarito Molina que están en Quintana Roo Cristina García Hilda Pous Mario Monroy Julio César Martínez ya muchos de ellos fallecidos Mercedes Monge Artemisa Pedrosa Marta Angélica Kutlet Humberto Estrada y un nombre que no me pudo venir a la memoria y se lo pregunté también a Armando Padilla es el de Noé que realmente es el podemos volver a la primera o la segunda por favor Pepe ahí ahí esa no 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 perdón la circular ahí esta circular fue ideada y fue trabajada por este hombre Noé que era no me acuerdo su apellido que él era mixteco y lo trabajaba junto con Mercedes Monge que también lo ya pasó al museo empezaron a elaborar esta circular de cultura popular ninguno de los deos era profesional de las ciencias sociales después ya cuando entraron antropólogos sociales pues ya los artículos y eso estaba escrito por ellos seguimos adelante bueno estas son otras colaboraciones del suplemento tiempo libre esta es la portada del coyote estábamos hablando con Armando que ya ya no ni con la persona que me ayudó a hacer el powerpoint que ya ni se ve el coyote como juego de mesa y esto es un artículo interesante que escribió Guido Munch que también mencionamos su fallecimiento hace año y un mes donde él logró detectar cómo Tomás Alba Edison su origen lo tuvo en San Juan Teotihuacán así dice la tradición oral aquí está el artículo pero muy interesante lo siguiente otra otra colaboración que yo creo que también como que pues movió conciencias es esta que escribimos Guido y yo Extremadura España origen de la Virgen de Guadalupe y aquí ponemos todo el argumento porque estuvimos viviendo en Extremadura y es la Virgen de Guadalupe la siguiente bueno otra colaboración de Tiempo Libre para Tiempo Libre es la Semana Santa Cora en Santa Teresa que lo escribí yo seguimos colaboraciones seguimos con Tiempo Libre de este artículo La Danza de la Malinche y San Isidro Labrador y luego cuando viajamos Guido y yo a España encontramos un documento que corroboraba la tradición oral de este pueblo donde dice que en este lugar o luta sur de Veracruz donde fueron los estudiantes promotores de de la Unidad Regional de Acayucan los técnicos bilingües se dice que la Malinche nació aquí y en un documento del nieto de la Malinche se corrobora esto entonces aquí está escrito todo y ahí se le daba todo el crédito al Centro de Información y Documentos la siguiente bueno este es un collage que hicimos del listado que nos ponía muy nerviosos y muy ansiosos porque cada ocho días había que presentarlos el jueves o viernes de las fiestas de la Ciudad de México y sus alrededores pero era un compromiso muy fuerte que fueron como tres o cuatro años con tiempo libre sin percibir un quinto desde luego bueno ahí lo podemos dejar se realizaron canjes con otros centros o dependencias que publicaban materiales interesantes siendo la mayor parte de las veces desventajosos para ellos porque les dábamos poco y favorables para nosotros el mobiliario se consiguió a través de la Dirección General de Bibliotecas de la CEP así como mediante la colaboración de los investigadores del CID en el Atlas Cultural de la Ciudad de México elaborado por el Instituto de Geografía de la UNAM quien pagó en efectivo nuestro trabajo pero sigamos en conjunto y se aplicó al mobiliario del centro no a los que colaboramos un hecho de suma importancia fueron los daños que sufrió el edificio de la calle de Añil 571 en la colonia Granjas México en donde se encontraba el CID durante el terremoto del 85 en gran solidaridad entramos al edificio 14 de los integrantes del CID a salvar los materiales empacarlos y flejarlos ya que iban a ser trasladados al inmueble de Avenida Revolución en Sanay hecho que ocurrió el fin de semana sin nuestra supervisión en un trailer abierto de esta manera se perdió mucho material en especial las fichas elaboradas con tanta dedicación y cariño por en la dirección de arte y eso hay toda una anécdota que podríamos hablar de ella Leonel y yo y Leonel se enfureció de la actitud de este personaje que tenía un puesto directivo de haber hecho ese traslado después del traslado temporal del CID al edificio de Avenida Revolución no permanecía en él tampoco mucho tiempo se me encomendaron otras tareas sin embargo más tarde se me volvió a asignar la ejecutatura del CID de nueva cuenta durante cinco años estaba yo ya condenada no no condenada estoy muy feliz a ese centro ponemos la última por favor siempre siempre fui de la idea de que el CID debía trasladarse al Museo Nacional de Culturas Populares siempre lo insistía yo tanto por la seguridad de su personal y de los materiales como la complementariedad que cumplía el citado museo los que van al museo pueden interesarse y al centro de documentación para complementar lo que han visto en ese lugar sin embargo a mí ya no me tocó esa sede que es la actual así pasa bueno este es la última lámina que es la conmemoración el 21 de septiembre de 2018 que se celebró el 40 aniversario del centro de información y documentación el cual tomaría el nombre del maestro Alberto Beltrán quien formó los primeros acervos desde 1971 también se denominó al CID en esa conmemoración como la memoria de una institución en esa ocasión Leonel Durán y yo impartimos la conferencia los orígenes del centro de información y documentación el evento se complementó con la inauguración de la exposición como lo pueden ustedes ver en el cartel de los acervos fotográficos fonográficos y videográficos culminó la conmemoración con antojitos mexicanos y danzas de diferentes estados de la región en otras palabras en mil en 2022 en septiembre se cumplirán 45 años de existencia del centro de información y documentación Alberto Beltrán el cual requiere en mi opinión se le dé a conocer de manera más amplia e intensiva porque no tiene muchos usuarios eso creo yo eso nos lo dirá la compañera Dulce Oliva pues muchas gracias por la paciencia y por haberme invitado gracias Marina pues vamos a dar paso a la última participación para después leer preguntas y comentarios del público entonces voy a presentar a Dulce Olivia Reynoso Rosales ella es geógrafa de formación ha colaborado en diferentes ámbitos del sector cultural desde hace 30 años dentro de la administración pública en la Ciudad de México ha desempeñado diferentes cargos entre los que se encuentra la jefa de departamento de colecciones en exhibición en el museo de historia natural coordinadora administrativa de la estación de radio por internet código DF y dirección de divulgación cultural de la secretaría de cultura jefa de operación de recintos culturales en la coordinación de patrimonio histórico artístico y cultural de la misma secretaría de igual manera ha participado en organización y gestión de diferentes eventos culturales dentro del que hacer cultural ha colaborado en trabajos de museografía y fotografía como el museo regional de Pascua de Michoacán así como su participación en diversos proyectos de restauración en los estados de Michoacán Estado de México y Ciudad de México actualmente se desempeña como jefa del centro de información y documentación Alberto Beltrán de la dirección general de culturas populares indígenas y urbanas de la secretaría de cultura federal pues adelante muchas gracias dulce oliver hola muy buenas tardes a todos pues yo aquí muy emocionada por escuchar todas estas historias que que ustedes las platican y yo las puedo tocar porque yo tengo los documentos entonces esta relación pues es sumamente hermosa ¿no? Quiero iniciar la presentación le doy compartir la pantalla también quiero agradecer la invitación que nos hizo el maestro Leonel Durán para que la gente conozca este acervo documental que con justa razón lleva el nombre de Alberto Beltrán entonces a ver voy a comenzar bueno antes que nada tengo quizás empiezo de una manera un poco abrupta pero la idea de este cuadro que les voy a presentar es como un un golpe de vista de lo largo de la historia del CID y que le sienta las bases de la importancia que tiene el centro perdón a ver para avanzar ¿cómo es? allá bueno entonces aquí tenemos hice intenté hacer un cuadro muy sintético con toda la historia desde la fundación de la Dirección General de Arte Popular su transición a través de las diferentes direcciones que bueno no son diferentes sino nada más era agregarle nombre o quitarles nombre por ejemplo después de que se forma la Coordinación de Cultura Popular aparece la Dirección General de Culturas Populares de Culturas Populares e Indígenas ya en el año 2000 y después aparece la dirección otra vez se le quita el Indígenas y aparece de nuevo la Dirección General de Culturas Populares y bueno ya con el cambio que se da a Secretaría de Cultura se le agrega el de Indígenas Urbanas la idea de este cuadro básicamente es presentar como las acciones que están relacionadas con los proyectos institucionales con las políticas públicas que dieron resultados que ahora se alojan y conforman el Centro de Información y Documentación también presenta en este lado cuáles fueron los principales eventos que directamente impactaron en los Centro de Información es un cuadro muy general tiene errores tiene bastantes errores por ejemplo ahorita estaban platicando Amparo de cuándo fue la creación de Fonadán y de Fonart pues las fechas no casan obviamente también se presentan quiénes fueron los directores en cada momento y quiénes fueron los encargados del Centro de Información también hay muchos huecos históricos aquí quizás hay fallas de fechas por movimientos entre meses en que tomaron la posesión y salieron del cargo en fin este tipo de cosas pero bueno la idea central era una visión global de estos 50 años que tiene hace más de 50 años que tiene el acero aquí aquí se desglosa un poquito no voy a hablar muy muy profundamente sobre los temas sino más o menos cuáles fueron los programas institucionales y los productos que se obtuvieron de ellos no hablo de todos porque realmente la lista de programas institucionales que ha habido a lo largo de estos 50 años es enorme o sea el trabajo que se ha realizado ha sido muy importante bueno toda esta parte es la que nos han platicado los días anteriores que es la conformación del archivo general de las tradiciones y del arte popular ha estado muy linda su presentación y quizás al ratito que vayamos avanzando en la presentación va a haber muchos materiales que se repitan nombres que posiblemente también se repiten pero bueno yo creo que toda esta parte del tema está cubierto ahorita Marina ya nos platicó de toda esta parte central de la formación del centro de información ya como tal de los materiales y los productos que se generaron en ese momento y bueno también dentro de los programas que hubo en ese entonces que forman parte de los materiales del acervo está a partir de la conformación de las unidades regionales en 1979 empiezan a generarse cuadernillos que son un producto de investigaciones que se hacían en todas las unidades regionales a partir de la inauguración del Museo Nacional de Culturas Populares en el 82 pues contamos con todos los guiones con todas las investigaciones era impresionante por ejemplo en la primera en la primera exposición en la del maíz fundamento este ahí pues las carpetas de investigación son enormes ¿no? y la todo todo lo que tuvieron que hacer para montar esa exposición es muy impresionante poderlo ver bueno después viene el sismo se fragmentan los acervos hasta donde tenemos entendido porque no tenemos muy clara la información ya después ojalá podamos platicar y ponerla por escrito que se fragmentan los acervos cuando llegan entre plateros y revoluciones ¿no? y también en este año más o menos en el 86 se da la donación del FONADAN bueno aquí está en el 86 también la presentación de la quíntuple recuperación por parte de Leonel Durán muy importante en todo este devenir histórico de la Dirección General de Comunidades Populares en el 89 se inaugura el PACMIC y bueno este programa de apoyos comunitarios municipales genera una gran cantidad de productos de todo tipo color y sabor pues muchos de ellos vienen a dar al Centro de Información y Documentación no la totalidad de ellos quise ejemplificar con los más antiguos pero la verdad es que no he dado con ellos casi todos los que tenemos a partir de los 90 entonces bueno ahí tenemos como algunos huecos ¿no? posteriormente tenemos para el 93 el programa de lengua y literatura indígena la creación de ese programa con el premio Nesahuaycóyotl con los programas regionales se inician también los programas regionales en el principio el de la Huasteca después viene el de Sotavento y bueno en fin son cinco los programas regionales y de ellos se han recibido también los acervos correspondientes para ¿para qué es el 96? inicia la colección de recetarios que es el programa de gastronomía son toda esta serie que son como setenta y tantos recetarios que vienen a dar la información se crea el programa de memoria comunitario también los muchos comunitarios y en este entonces se mueve el acervo al Museo Nacional de Culturas Populares según cuentan todo el acervo bueno toda la Quinta Margarita formaba parte del CIF pero posteriormente hubo un proceso de remodelación y con este proceso de remodelación ya quedamos reducidos a la parte externa del edificio de la Quinta Margarita solamente tenemos el frente ¿no? que donde se hizo una estructura metálica se hicieron todos los procesos de fumigación y en fin ahí se colocaron todos los acervos les digo que lo más seguro es que me faltan muchos puntos pero bueno estamos hablando así en generalidad en el 2002 se da la descentralización de las unidades regionales yo no sé en qué parte de todo este proceso francamente hay datos hay muchos datos que me faltan el centro de información deja de ser un centro que genera investigación y se convierte solamente en un centro documental no sé no lo sé con precisión pero bueno ojalá que alguien me pueda responder esa incógnita ¿no? para el año del 2003 se da todo el programa de iconografías de la imaginación se empiezan a producir esta serie de libros que también forman una parte importante del acervo y para el 2005 se nombra ya definitivamente como el CID Alberto Beltrán antes hay un renglón que por ahí perdí no sé por qué lo perdí pero bueno supongo que es en la época de Marina en la que se crea el sistema de información el CIP-CP y para el año 2005 este sustituido en el 2007 este sistema de gestión de información queda sustituido por el GIFOS y en el 2010 hay un evento que es muy importante que es la creación de la Fonoteca Nacional y todo el acervo sonoro del centro de información pasa a pues no a manos porque está en comodato pero a todo el proceso de preservación del acervo sonoro del centro de información que ha sido fundamental para el centro de información porque aquí no se contaba con las condiciones para poder realizar todo este proceso ni bueno ni con las condiciones físicas para el resguardo de los materiales ni para realizar todo este proceso de digitalización y de albergue en los servidores ¿no? por esos entonces también se da un proceso de digitalización del acervo que básicamente pues sí hay cuestión de transferencias de tecnologías de pues van avanzando todos los todo lo bueno la tecnología en general entonces las condiciones en las que se digitalizó el acervo en ese entonces pues no eran las óptimas y a partir del 2013 se integran los concursos de fotografía al centro de información y bueno ya para el 2020 llega la pandemia y muchas cosas sucedieron aquí como por ejemplo que pues la instalación eléctrica era muy vieja entonces nos quedamos sin luz y el sistema de gestión de los acervos también empezó a presentar problemas muy graves ¿no? pero bueno esas son otras cosas entonces aquí damos la inicio de la presentación todo esto que voy a pasar en este momento de alguna u otra manera se ha mencionado en las presentaciones anteriores y bueno actualmente la misión del acervo es promover el acceso al conocimiento y la consulta de temas diversos sobre el campo de la cultura popular que permite el impulso de estudios e investigaciones sobre el patrimonio cultural de México y su principal objetivo es la de recopilar conservar sistematizar enriquecer y difundir los materiales como les digo ahorita y no sé desde cuándo no se hace investigación en el centro de información la investigación ya en los últimos años se hacía para las curadurías de las exposiciones o se hacía en otras áreas y bueno pero aquí ya no aquí de hecho hay una frase que presenta Lilian Scheffler en uno de los cuadernillos que elaboró para el CID el CID se concibe como un centro dinámico generador de investigaciones artículos seminarios conferencias y cursos que permitan enriquecer la reflexión sobre el tema de la cultura popular no bueno pero estas cosas ya no suceden se encuentra dividido yo no sabía lo que había comentado Marina de la inauguración de los acervos por ejemplo de la fototeca de la videoteca y de la fonoteca no lo sabía esto es nuevo en mi haber y bueno yo creo ustedes me han brindado muchísima información entonces en este momento los acervos que lo conforman es el documental el bibliográfico y la hemeroteca la fonoteca la fototeca y la videoteca cuenta con tres fondos el PACMIC el FONADAN y la guadalupana y bueno documental ya Marina hizo una gran descripción del fondo que habla sobre los materiales idén y inéditos productos de los programas institucionales bueno en este caso es a lo largo de estos 50 años proyectos informes ponencias investigaciones que más tenemos invitaciones volantes tenemos los carteles de las exposiciones de los museos que son bellísimos y que como ya nadie hace carteles bueno tenemos una joya ahí son mecanoescritos manuscritos fotocopias escritos mimeografiados y bueno podemos decir que contamos con unas verdaderas joyas al interior por ejemplo aquí en mis manos tengo ahorita este documento que se llama el arte popular lucha contra la corriente extranjerizante escrito por Alberto Beltrán entonces esto bueno podemos encontrar unas verdaderas joyas en este lugar se encuentra dividido en un acervo general todo el que hacer institucional en censos artesanales los diagnósticos socioculturales los concursos de sábado distrito federal las monografías del cultivo del maíz el arte escénico la colección Fornadán el programa nuestra tercera raíz el proyecto de plomo en la cerámica el proyecto de medicina tradicional cultura caribe y la guadalupana como verán todo esto ya lo hemos venido escuchando aquí tenemos bueno ejemplos también el programa de lengua y literatura indígena que es el programa que se autoriza para que se ejerza tenemos este pues investigaciones este programa básico del segundo encuentro pluritemático del PACMIC el primer documento de discusión evaluación de la capacitación a promotores y técnicos bilingües y tenemos estas fichas estas fichas son ahorita que Marina mencionaba de la pérdida de los documentos que se dio estas fichas son el resumen de todos los viajes de investigación que se realizaron en la dirección general de arte popular son son un total de ocho folders que tenemos donde se registra ¿no? a dónde fueron qué tema fueron a investigar qué año fueron este fue la investigación quién fue el investigador aquí aparece Lilian Scheffler y María del Carmen Díaz cuál fue la clasificación de la ficha y cuántas fichas eran y es una verdadera tristeza ver esto porque pues las fichas no están en fin bueno vamos a tratar de buscar las que quedaron pero aún no las hemos podido encontrar biblioteca y hemeroteca bueno están las publicaciones realizadas por la dirección de arte popular dirección general de arte popular así como la dirección general de culturas populares en sus diferentes momentos también cuenta con publicaciones de diversas instituciones públicas y privadas que tratan los temas de artes tradiciones y culturas populares de México y son aproximadamente tres mil libros y seiscientos documentos en la hemeroteca junté en la hemeroteca y biblioteca para hablar un poquito más fluidamente sobre el tema se encuentra dividido en general polletería gastronomía consulta biblioteca fondo de reserva y la biblioteca electrónica que bueno tiene sus asegúnes en esta biblioteca aquí vamos a encontrar el famoso calendario de fiestas tradicionales en los boletines que ya hemos visto numerosos meses en todas las presentaciones la breve selección de fiestas tradicionales que también lo hemos visto que son publicaciones de la dirección general de arte popular y bueno yo al calendario de fiestas tradicionales le pongo la biblia porque vea de qué tamaño es esto y la verdad es que cuenta con una cantidad de información impresionante ¿no? quizás lo que faltaría en este momento es sistematizar toda la información que contiene sería increíble tener los chicos de servicio social que se dedicaran a teclear y poder armar una base de datos con toda esta información después tenemos estas publicaciones y las publicaciones de Tragaluz esta escrita por Lilian Scheffler de Alberto Beltrán esta de Leonel Durán escrita por María Anguiano esta de Rodolfo Stabenhagen escrita por Alejandro Guzmán digo son representativos la verdad es que hay millones de documentos tenemos los cuadernillos de las unidades regionales el maestro Leonel en alguna conferencia en algún momento de la vida me platicó sobre el proyecto de Pátzcuaro y yo quedé así embelezada con él he buscado la información y bueno aquí hay uno de ellos que es este de medicina purépecha en la región del lago de Pátzcuaro y bueno hay otros más aquí está el calendario que también hemos visto de fiestas populares que es como una versión reducida los juegos tradicionales que es el de Lilian Scheffler en fin ya hemos repasado estos materiales numerosas veces en la fonoteca se cuenta con un aproximado de 10 mil documentos sonoros todos ellos están en diferentes soportes como cintas de carrete abiertos discos LP cassette cintas LAT discos compactos y bueno son programas de radio conferencias entrevistas piezas musicales eso de inicio en 1985 bueno es que son cuando se dan algunas grabaciones la verdad es que este dato es de pensar pero lo que sí sabemos es que tenemos materiales de 1900 yo creo que hay un error en este dato hay material sonoro de Tomás Stanford que son de 1957 como he dicho todos estos materiales la mayoría de lo que están en cintas de carrete abierto los discos LP están en la fonoteca nacional bajo su resguardo y bueno las grabaciones abarcan dos grandes campos básicamente la palabra y la música este es un resumen de cómo están organizados por fondos las que están por cintas las grabaciones de Tomás Stanford los temas que tratan que son en torno a la música danza y cantos de diferentes grupos étnicos las fiestas religiones los ritos propiciatorios bueno en fin y de realizados en diferentes lugares del país ¿no? y también a este fondo A corresponden las cintas del Fonadán el fondo B que son las cintas de carrete abierto que bueno son grabaciones de campo realizados por investigadores de conturas populares entre el 74 y 87 o sea aquí estamos considerando que estas grabaciones también se realizaron durante la dirección general de arte popular el fondo C que son las series radiofónicas que se realizaron en colaboración con radioeducación y EIMER que era su objetivo era el de difundir entre la población las costumbres tradiciones leyendas etcétera 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 ¿no? los cassettes que son los que nos faltan por digitalizar en este momento contienen entrevistas conferencias encuentros música tradicional urbana y regional y canto nuevo los discos LP bueno esto ya era algo más más mezcladito ¿no? el fondo F de música popular encuentros realizados por grupos étnicos música popular mexicana y el fondo G son aspectos importantes del trabajo realizado por la dirección general de culturas populares y bueno y anteriores investigaciones de campo este y bueno vienen los seminarios las entrevistas las mesas en fin muchas cosas este este fondo lo desglose un poquito más porque yo creo que su importancia es altísima ¿no? bueno y la fototeca también es impresionante cuenta con 75 mil registros fotográficos en diferentes formatos como negativos transparencias positivos hojas de contacto y también bueno ahora más cercano son los discos compactos y bueno contiene el registro fotográfico desde la dirección general de arte popular hasta los últimos concursos de fotografía aquí bueno se encuentran organizados de las siguientes colecciones dirección general de arte popular dirección general de culturas populares el FONADAN construcción popular el programa nacional de arte popular el archivo fotográfico de Cristo Cougui y la guadalupana y a partir del 2013 como ya lo había mencionado antes este acervo se alimenta casi exclusivamente de los concursos de fotografía y encontramos a los siguientes fotógrafos Rafael Carrillo Silvia Morales Mariana Jampolsky Alberto Beltrán Blanca Ponce Pablo Méndez Alejandro Guzmán Rogelio Cuellar Krista Cogui Jorge Torres Ernesto Nieto Guillermo Vargas Jas Reuter y Pedro Luján videoteca bueno la videoteca es la que más dolores de cabeza nos da porque es muy difícil reproducir los materiales porque los equipos no sirven pero bueno la historia es más o menos similar a la de todos los demás y cuenta con un aproximado de 1700 videos en diferentes formatos como cintas de carrete abierto VHS beta formato tres cuartos U-Matic bueno el PACMIC este fondo se refiere a los productos resultados del financiamiento de programas de apoyo a las culturas municipales y comunitarias que se pensó para la recuperación y el desarrollo de la cultura propia de las comunidades y municipios estimulando la participación local todos los resultados de PACMIC tienen un bueno se lanza la convocatoria tienen un resultado los ganadores tienen que entregar un resultado este resultado muchas veces es un libro es una grabación sonora es a veces son objetos donde se está recuperando por ejemplo ah bueno es que lo dije allá pero tengo uno que es de puros bordados y todos ellos bueno no es cierto no todos ellos todos ellos deberían de estar aquí pero no están actualmente contamos como 2200 con aproximadamente 2200 documentos pero bueno faltan otros muchos que catalogar y bueno esta es la importancia de PACMIC ¿no? el FONADAN ya nada más hablo rápidamente del FONADAN el FONADAN bueno fue un fideicomiso que se fundó más o menos a la par de FONART que era el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Danza Popular Mexicana y su objetivo era el de investigar registrar y difundir la danza popular mexicana todas estas investigaciones que se realizaron en el FONADAN se realizaron de manera interdisciplinaria entre antropólogos etnomusicólogos fotógrafos dibujantes y entonces tienen sus resultados son diferentes tipos de documentos ¿no? como investigaciones de campo notaciones coreográficas partituras fotografías filmaciones las filmaciones en película de 16 milímetros y bueno y la grabación de la música cuando desaparece este fideicomiso todos los materiales fueron donados al CID y bueno entre esta entre este tránsito entre los diferentes lugares donde se ha albergado el CID sus documentos fueron desagregados y se organizaron dependiendo del tipo de documento del soporte documental si eran fotografías con fotografías cintas con cintas documentos con documentos lo cual propició su desvinculación como investigación integral cuenta con más de 19 mil fotografías son más de 100 danzas pero ahorita ya se me olvidó cuántas son pero sí son muchas más de 100 danzas las que están registradas y bueno tiene más de mil audios y 700 documentos de investigación esto habla de muchos documentos ¿no? lo que estamos haciendo en este momento con el FONADAN es tratar de integrar de manera virtual todos los documentos como estaban en su origen en la investigación y bueno esto nos ha llevado mucho tiempo pero esperamos terminarlo este año aquí tenemos los tipos de documentos que podemos encontrar ¿no? la investigación la la notación la pauta el este la transcripción musical por ejemplo esta está hecha por Mario Curiel Danna las fotografías se hablan de muchos fotógrafos renombrados reconocidos y tenemos aquí las notaciones coreográficas que son una belleza y el registro de la indumentaria de las danzas y bueno por ahí me faltó tener algunas diapositivas sobre la danza bueno en fin este ¿quiénes eran los danzantes? hacían el registro ya dibujado hacían entrevistas muchas veces sacaban como toda todo lo que no sé cómo le llaman bueno me falta la palabra todo lo que recitan todos los diálogos esa es la palabra de las de que hay entre las danzas y bueno estas se las quise mostrar porque yo estoy más que segura que son dibujos de Alberto Beltrán que además muestran cómo se se hacía el registro de de la indumentaria entonces se hacía el dibujito a mano ¿no? después ya se hacía otro sketch un poco más acabado después ya le daban bueno todo esto era la parte que ya acabada de la figura y en otros momentos le ponían colores era muy bello y aparte venía toda la descripción escrita estas eran las fichas de recolección de información del FONADAM que también eran impresionantes por la calidad de sistematización y aquí hago un paréntesis porque ayer que estaba platicando Alejandro Guzmán sobre sobre la metodología que aplicaron en la dirección general de arte popular me encantaría poder ver esa metodología que emplearon porque supongo que digo igual no es parecida a la del FONADAM pero sí debe de ser tan compleja como la del FONADAM o tan completa entonces bueno son de esas cosas que espero algún día poder encontrar en los acervos un minuto un minuto bueno este los retos a los que nos enfrentamos son la preservación del acervo la sistematización ya no voy a hablar muy profundamente de los retos porque quería ver a ver qué tanto puedo avanzar en esta parte porque en estos 52 años que han transcurrido pues se ha perdido mucha información que era algo que les quería mostrar por ejemplo ahorita que Yolanda ponía esta fotografía es en Acatlán por cierto Yolanda entonces acerté acertaste es en Acatlán fíjate si Acatlán ay gracias pero nosotros no identificándonos a todos los personajes que aparecen en las fotografías uy pues ahí está el que fue director de FONADAM aquí está sí a ver si después me pueden ayudar a identificar a todos los personajes y bueno voy a hacer un rápido recorrido fotográfico el minuto que me queda para que puedan más o menos ver los materiales fotográficos con los que se cuenta es Becerril Estrafón que fue director de FONAR aquí por ejemplo están los investigadores este es el proyecto Tlaxcala más el proyecto Tlaxcala y yo creo que los que participaron pues van a tener muchas emociones cuando vean estas fotografías ¿no? entrega de premios artesanos más de entrega de premios en artesanos este es en el Museo Regional de Pátzcuaro Michoacán con fotografías de Ana Pellicer y por como como ven aquí dice 1970 y que o sea no sabemos no podemos dar la información más este trabajo fotográfico en el área de Pátzcuaro aquí está la elaboración de un cristo de pasta de caña aquí están los cobreros creo que ese Telberto el del cobre él fue a Japón y yo lo traté allá la elaboración de de lacas esta fotografía por ejemplo dice que es de Santa Clara el cobre y no puede ser porque este trabajo se hacía en Pátzcuaro y bueno como verán esta es la inauguración de la Casa de las Artesanías de Santa Clara del cobre los cobreros trabajando el registro de los cobreros aquí es cuando los cobreros vinieron de visita al Museo de Nahuacal y al Museo de Antropología y cuando se formó el Fideicomiso el primer concurso de arte popular en el Distrito Federal en Tuzcla Gutiérrez con la recuperación que hablaban ¿no? de la laca el segundo concurso de arte popular en Metepec en el Estado de México y bueno tengo muchas fotografías de Alberto Beltrán como fotógrafo ¿no? esta de Maro Meros de 1976 que quizás esta práctica ya ni siquiera existe entonces tenemos unas verdaderas joyas fotográficas que tomó él porque obvio su ojo era de artista aquí tenemos por ejemplo al grupo de fotógrafos pero ¿quiénes son el grupo de fotógrafos? ¿cómo los podemos identificar? aquí una reunión de la Dirección General de Arte Popular en una despedida de año en el 76 otra en el restaurante en Gordo de Pátzcuaro, Michoacán que creo que todavía existe bueno entrevistas de televisión a las cuales en las cuales participaron y aquí bueno ya tenemos un brinco en el tiempo el del teatro rural quizás esta diapositiva se cambió de lugar pero bueno no importa a final de cuentas obedece a todo el acervo y a la gestión administrativa pero bueno aquí ya estamos hablando de la Dirección General de Culturas Populares ¿no? esta reunión esta fotografía yo estoy prácticamente segura de que es cuando se conformó la Dirección General de Culturas Populares con Víctor Flores Olea con Rodolfo Stabenhagen en la anterior en esta aquí está Rodolfo Stabenhagen dando una charla ¿no? a los jóvenes que están en el curso de teatro rural aquí está pues Alberto Beltrán y Lionel Durán esto ya es posterior a la salida de Alberto Beltrán y aquí tenemos este los los cursos de técnicos bilingües que se dieron con la creación de las unidades regionales el maestro Rodolfo Stabenhagen Lionel Durán Víctor Flores Olea y bueno supongo que hay otros personajes que no tenemos identificados aquí está la primera exposición el maíz fundamento de la cultura popular mexicana de 1982 son diversos aspectos del montaje y aquí encontramos a Mario Vázquez que también fue el museógrafo del Museo Nacional de Antropología e Historia y bueno este Guillermo Bonfil aquí está la inauguración de la exposición La Vida en un Lance también con Guillermo Bonfil y Lionel Durán y aquí está la conferencia de prensa de de Obreros Somos en el Museo Nacional de Culturas Populares aquí está Marina Anguiano si no me equivoco eso creo aquí está Lionel Durán Lionel Durán y aquí está Marta Turoc aquí aquí tenemos a Marina Anguiano de nueva cuenta y bueno a Sonia Iglesias es la única foto que tengo de Sonia Iglesias reconocida digo nos tenemos que meter a fondo con todo le doy mis agradecimientos principalmente a todo el equipo del SID Alberto Beltrán aquí este pues francamente sin la participación de todos ellos la labor en este centro de información sería imposible entonces agradezco de corazón a todos y a cada uno de ellos son un equipo muy profesional y bueno muchos de ellos tienen una larga trayectoria aquí en el centro de información y agradezco bueno los agradecimientos al mi director Jesús Antonio Rodríguez Aguirre Adriana Hernández Ocampo al doctor Leonel Durán y al equipo de TV1 INA y a la Fondoteca Nacional por el resguardo y preservación de la digitalización del acervo sonoro y el equipo de Mexicana por su asesoría y disposición para la creación del repositorio digital eso ya lo dejaremos para otro momento muchísimas gracias por su atención gracias maestra Dulce por tu participación por tan vasta información pero materiales realmente gratos pues ya no tenemos mucho tiempo gracias a todos quienes han puesto comentarios preguntas por ahí están surgieron varias preguntas respecto a a los documentos que ahorita se presentaron y al acervo como se definió por ejemplo trasladar el CID a la casa de plateros preguntan y si ya están digitalizados los archivos y si se pueden consultar es como una pregunta y rápida que ponen sobre la mesa no sé si quieran contestarla bien rápido si los archivos hay mucho material que está digitalizado pero no está organizado entonces lo que no podemos es encontrarlo tan fácilmente porque tenemos que crear las bases de datos que es lo que estamos haciendo el material fotográfico lo tenemos que volver a digitalizar todo este trabajo que se había hecho porque es de mala calidad pero lo que sí pueden hacer es solicitarnos el material y nosotros tenemos el servicio de digitalización de todo lo que se necesite ¿no? eso es un proceso en el que estamos que fue la lámina que obvié pero bueno en ese proceso estamos gracias nada más Amparo Rincón dice hay que hacer una precisión el Centro de Información y Documentación fue nombrado oficialmente Alberto Beltrán en el año 2005 y bueno pues le voy a dar la palabra a la maestra Yolanda Santaella y después al doctor Carlos Navarrete que anda por aquí detrás de cámaras pero nos quiere dedicar unas palabras y con eso cerraríamos rápidamente le reitero a Dulce Olivia que si gusta que se le dé la copia digitalizada de los periódicos El Día y El Gallo Ilustrado del 77 78 al 81 que se digitalizó fotográficamente y lo tenemos en Churubusco si quieren una copia yo creo que sí ¿verdad? claro que sí con todo gusto los datos para que se solicite por favor oficialmente ¿no? para formalizar muchísimas gracias Olivia y muchas felicitaciones me encantó Fabián Franco gracias doctor Carlos no pues no no creo que hay tiempo porque quería yo referirme a lo que significó Alberto el TRAN para digamos la generación nuestra en Guatemala de los años 40 50 ¿no? pero simplemente voy a agradecer realmente y felicitar esta mesa porque nos muestra a un Alberto Beltrán sombra viva ¿no? en sus diferentes ramales sus diferentes senderos ¿no? y sobre todo algo que que es importante para para muchos que somos en cierta manera solitarios en eso de la búsqueda de ciertas tradiciones populares ver que no se está solo sino a mí en lo personal me revivió toda una bibliografía que se me había quedado atrás ¿no? instituciones importantes sus buenos malos momentos caídas levantadas todo eso es muy importante desde la clase de arte popular que vamos con el maestro Servín en la Escuela Nacional de Antropología desde un seminario del Corrido Mexicano de Vicente T. Mendoza hasta ver pues que cómo se han desarrollado todas esas instituciones ¿y en la CIR? para mí Alberto es el yo para mí la imagen básica es por lo que decía y por mi relación con él cuando trabajé en el INI en el Instituto Indigenista con Leonel Durán y otros compañeros es el grabador el que el que el artista antropólogo al mismo tiempo que que no necesita escribir para para mostrar una escena de un vendedor de uno que esté comiendo tacos por ejemplo ¿no? entonces ese es el Alberto Beltrán que 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 ya ahora aprendí mucho de un Alberto Beltrán metido en cosas que yo desconocía porque ya no estaba acá pero sí fue un protagonista importante de los del apoyo que la revolución guatemalteca tuvo hay simplemente quiero ojalá se encuentre un grabado que él envió a Guatemala donde después de la caída de Arden donde está la estatua de la libertad que que en lugar de la antorcha tiene un fascismo de plátanos esa fue circuló mucho en la Guatemala clandestina de esos momentos ¿no? y finalmente para el doctor Peralta que anda detrás de las huellas de 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 la creación de Alberto recuerdo que encima de de el centro ¿cómo se llama? el hospital general el centro médico se diseñaron que las las torretas de la de los ascensores que son tan horribles las que están arriba de los seis tuvieran relieves que tuvieran arte tengo entendido que el diseño de algunas de ellas fue de Alberto Beltrán y que ella anduvo y que la no sé si trabajando o colaborando en algo ahora se encuentran muy ahumadas en condiciones muy lamentables pero sería una pista para seguir esa es mi pequeña aportación que puedo dar ahora ¿no? Muchas gracias gracias pues al equipo de INA TV le voy a pedir un minuto que nos regale para que la maestra Amparo Sevilla nos ayude a cerrar con el último comentario y bueno se quedan muchas cosas en el tintero pero bueno hay mucho más que decir adelante maestra solo quisiera felicitar el empeño de Leonel Durán por llevar a cabo todo este recuerdo de gentes que se van desgraciadamente borrando a través del tiempo y agradecer la presencia atrás de cámaras del doctor Jesús Antonio Rodríguez el actual director de culturas populares quien como bien ha podido escuchar pues tiene mucho trabajo adelante y que nos da mucho gusto que estés en la dirección Prino Muchas gracias Amparo y bueno agradecer a todos también esta sesión pues muy entrañable y claro que asumimos y nos comprometemos con ese trabajo por supuesto pero qué gusto escucharles escucharlas y pues también tener la oportunidad de participar en la continuidad del trabajo que han hecho y que han seguido haciendo ustedes y sosteniendo muchísimas gracias Muchas gracias doctor Jesús Antonio por acompañarnos ayer y hoy y bueno gracias por estar aquí en esta sesión tan importante con tantas cosas INA TV nos regaló unos minutos extras entonces voy a regresar sobre las las preguntas para aprovechar el regalo de la transmisión y bueno sí agradecer también a todo el equipo que está detrás que hace posible pues desde el cartel la difusión nuestra presencia la conexión etcétera todo este evento quisiera regresar a una pregunta que apareció en el chat hace un rato pero creo que puede motivar algunas participaciones déjame la encuentro bueno entre muchas felicitaciones y temas sobre digitalización de archivos no me acuerdo ahorita quién preguntaba la maestra Yolanda hacía en los acervos de información hay algo sobre el bolero es una pregunta interesante para complementar sí, sí hay no encuentro la pregunta que quería ver si quieren abrirme un poco de eso en lo que encuentro la pregunta no, sí hay prácticamente hay de todos los temas es impresionante el universo de documentos que hay aquí y todas las temáticas que se han tratado pues son 50 años de investigación y de documentos ya encontré mi pregunta la pregunta es ¿creen que la multidisciplina profesional del maestro Beltrán haya influido para que no se empoderara su obra artística en el círculo del arte? si creen que su multidisciplina profesional haya influido para que no se empoderara su obra artística en el círculo del arte es una pregunta que salió hace rato me parecía interesante discutir si quieren mientras la maestra Marina está pidiendo la palabra perdón es que tuve una visita inusitada de mi nieto entonces me retiré un poquito ay me está esperando bueno leí por eso no había leído y pregunta por qué el CIR se trasladó a Plateros la cosa fue esta cuando vino después del temblor se dijo que todo todos nos reunimos en Plateros esto es una casa particular que se alquilaba en un costado de la comercial mexicana y insurgente de la economía rural bueno entonces ahí fue como les diré ya la experiencia del pasado porque en Añil desgraciadamente las diferentes direcciones que había tenían centros de documentación o bibliotecas y todas estaban hacia el mismo lado desgraciadamente entonces pues hacia ese lado se fueron todas ¿no? se fue echando a perder y destruyendo el edificio entonces en revolución iba a pasar lo mismo porque en el segundo piso que es donde nos iban a dar pues iba a pasar lo mismo un edificio de como ocho o diez pisos entonces a mí ya no me tocó estar en Plateros más que sí creo como no sé unos meses pero había que reacomodarnos porque Añil se perdió tomamos revolución y estaba esta casa muy desaprovechada entonces yo creo que fue una buena idea pasarse a Plateros ahí le tocó nada menos que a la hija de Margarita Nolasco ser la la directora la jefa del CIF entonces yo creo que fue bueno como que fue una manera de ir probando que en una casa con toda la envergadura que tiene esto grande no en un edificio en un pedacito de un piso ahí se instauró y después ya se logró lo del barco de Coyoacán originalmente ahí yo comencé en Coyoacán me acuerdo una anécdota que se ha de recordar Leonel Ana Espinosa Mireles que fue otra de las personas que estuvo una gente valiosa ya grande no se quería ir de Coyoacán no se quería ir a Añil y entonces se agarraba de la camioneta que estaba cargando parte de los materiales y no quería irse es como si hubiera previsto que iba a pasar eso en Añil yo creo que fue una buena cosa y fue un buen tiempo también estuvo ahí le quiero decir a a Dulce Oliva estuvo ahí nada menos que Lucina Jiménez Marisol es la hija de Marisol Lucina Jiménez que es ahora la directora del INVAL y ahí te faltan algunos nombres y te sobran no te sobran unos que yo desconocí no sí de hecho lo que quiero es completar todos estos nombres entonces bueno me voy a acercar a todos para que me puedan apoyar muy bien doctor Héctor Peralta y cerramos la sesión adelante querría yo contestar a la pregunta que se hizo un rato en esta en la razón por la cual precisamente Alberto tomó una posición muy particular respecto a su posición con las corrientes de arte es que olvidamos cuando les mencioné que él tomaba los ejemplos de los artistas del pasado y él en sí se consideraba no un artista en el concepto de como habitualmente se maneja en la en los en la jerga artística sino que él era un tlacuilo y recordemos lo que quiere decir tlacuilo tlacuilo es el personaje que trabaja pero lo hace con el corazón con la tinta ¿verdad? y va creando su obra pero no la va a firmar ¿por qué? porque es parte de una expresión de la cultura de su comunidad y esto lo podemos encontrar incluso y Carlos Navarrete podría dar fe de que en los en las reuniones donde se ha discutido si las obras de arte o las obras que se llaman de arte del pasado estaban firmadas o no y hay una constancia de que en una estela en Guatemala es el único lugar a donde se ha encontrado una estela que estaba firmada según se ha podido identificar ahora por el otro lado querría yo decir tomando a Yolanda como la referencia esto en el la reunión de Kioto en Japón cuando estuvimos con lo de Comarpo fue un tema de discusión y allá salió a colación que los japoneses si guardan una gran tradición por la firma de las obras de cerámica que a diferencia de los nuestros son completamente anónimas para que sean parte de expresiones de tipo popular de comunidad y de culturas esto es mi respuesta una tercera punto que ofrezco precisamente a Dulce Oliva en algún momento ir con ella darme una pasada por ahí porque de las fotos que mostró encontré a muchos de mis conocidos recuerden que yo soy de esas generaciones que sí puedo tener la de poderlos identificar muchísimas gracias se lo agradezco de todo corazón pues muchas gracias a todos y todas por estas dos sesiones tan exitosas para hablar de la vida y obra del maestro Alberto Beltrán en la antropología mexicana gracias a quienes nos acompañaron a la distancia hoy tuvimos las presentaciones de Amparo Sevilla Yolanda Santaella Marina Anguiano y Dulce Olivia Reynoso todas ellas pues llenas muy nutridas de información imágenes y cosas que seguramente dan para seguir pensando se quedan muchas ideas y temas por hablar y bueno también quisiera agradecer al doctor Jesús Antonio Rodríguez director general de culturas populares indígenas y urbanas que estuvo ayer y hoy aquí en la sesión acompañándonos gracias por estar y bueno pues nos veremos próximamente en la siguiente sesión de este seminario estén atentos a los carteles y bueno pues buenas noches descansen la foto ya tomé una gracias esta es gracias a todos hasta luego gracias a todos gracias hasta luego gracias gracias a cada uno de ustedes un momentito por favor por favor gracias a todos